Concurso Conguitos DJ 1000 euros en metálico y muchos premios más Participa votando tu versión favorita de la canción de los conguitos o saca el DJ que llevas dentro y sube tu propia versión Participa ya y llévate estos fabulosos premios 1000 euros en metálico Una controladora Pioneer Cascos Skullcandy Suscripciones a Deezer Premium Y lotes de conguitos Concurso Conguitos DJ Que no pare la música Conguitos DJ